La seta más mortal del mundo. No la quiero ni tocar, la tengo cogida con unas hojas. Amanita faloides, ¿vale? Amanita faloides, aquí en el mismo monte donde estamos recolectando unos níscalos. Ahí veis el tono oliváceo que coge el sombrero, las láminas blanquecinas, el anillo, muy importante ese anillo que estáis viendo, ¿vale? Localizarle y cuando quite esto vais a ver los restos de vulva, restos de vulva, ¿vale? Que tiene el tronco. La he sacado entera, íntegra, desde abajo. Lo único que lo he cogido con una hoja porque no quiero ni tocarla. Muchísimo cuidado, chicos, con esta seta. Amanita faloides, responsable del mayor número de muertes en nuestro país por intoxicación de setas. Cuidado con esto.